saludos bendiciones si estás suscríbete a la campanita de notificaciones suscríbanse mente y de esos comentarios de gente a nuestra foto para del mente lo meto a puerto para su negocio mente y presenta su nueva colaboración mente con rivo mente mira que leganza mente así que miren el vídeo y no olviden suscribirse mente bendiciones ahora voy a mí me salen una colaboración con la rivo y te ya salió la primera la prendí en el fuego con la leyenda nunca morendo y te salió esta rivo con colaboración con bc a él superman sabes lo que te digo si han aprendido si han escuchando la leyenda nunca morendo y prendiendo la calle en fuego con la leyenda nunca morendo tenemos en el punto del año y el que no le guste ver y a todos los fanáticos vamos con toda mi vida ahí que tenemos estamos prendiendo la calle en fuego y nosotros vemos los chiles somos número uno en casi el mundo entero oíte pero se las tenemos prendida en fuego en la cara a ustedes solamente mente no olvides de su comentario mente mente ya donde compra su nuevo lamborghini azul mente dice que se casó de rojo y compró ese azul mente mira qué bonito mente dije adonis se convirtió en el dj más internacional aquí en el red de mi gente el que más dinero tiene mente así que miren miren el vídeo mente bendiciones hasta la próxima por eso la dañaba todo esto es el medio No por la televisión Atención Atención a los botes Nunca no te lo llama la atención